Fundación Cádiz Club de Fútbol y Ayuntamiento de Cádiz han presentado la nueva convocatoria de Cuento Contigo, segunda edición de este certamen escolar de redacción y relatos organizado en colaboración con la Red Municipal de Bibliotecas, la editorial David Ibu y el Corte Inglés, una iniciativa que persigue fomentar y vincular el deporte y la cultura y estimular la lectura y la escritura entre los aficionados del equipo de fútbol destacando valores y sentimientos que les sugiere y aporta el Cádiz Club de Fútbol. En concreto, Cuento Contigo se dirige a los escolares de 9 a 14 años que quieran expresar su creatividad a través de relatos y redacciones relacionadas con el deporte, la competición, la historia, el amor y la igualdad. El plazo de presentación de estas propuestas finalizará el 15 de mayo. Uno de los objetivos de la Fundación en el marco de este convenio firmado con el Ayuntamiento de Cádiz y con la editorial David Ibu, fomentar la lectura y la escritura creativa entre los aficionados del Cádiz, al igual que el primer certamen tuvo una gran acogida y estábamos convencidos de que los jóvenes gaditanos pues van a participar, los chicos y las chicas de nuestros colegios. Es esencial ese acercamiento y gracias a esa sinergia que hemos creado entre cultura y deporte, entre lectura y los hábitos saludables como es el deporte y en este caso concreto como es el fútbol, pues estamos consiguiendo llegar también a un público más amplio y que entiendan que son dos herramientas fundamentales para desarrollarse en la sociedad. No. 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 No.